He tirado una semilla, a mí, a ver si la doy a mí, a ver si la doy a Ari, que digo. ¡Hostia! ¡Oh, que le da! ¡Oh, que me la ha quedado! Momento épico, esto se sube, esto se sube, ese momento se sube. Vale, a ver, le le a su por esto, esto va a ser, es que va a ser una puta mierda. ¿Le voy ya o yo? No sé, yo creo, no sé. Jhin quizá, pero por el tema de mí, voy con cosecha, vale. A ver, vamos a ir con estas rumias con Lili a su por, van a ser las mismas que en jungla, lo único. Bueno, no, es más, en vez de cazarboa, me voy a pedir a cazarboa en definitivo para tener antes la ulti. Pero quitando eso, voy con cosecha porque el otro se va a pillar a Jhin, bot, has dicho, ¿no? No, 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 voy ya, sopor. ¿Vas ya, sopor? Joder, hijo de puta. Entonces, joder. Es que con cosecha como su por, uff, bueno. Bueno, vamos a intentar imaginar por el tema de las semillitas de la E. A ver si podemos meter alguna por ahí. Vamos, Galo, tanquea, Galo, tanquea, tanquea. Eso, 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 eso. No, 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 no sigáis, no sigáis. No sigáis, no sigáis. Ay, vaya gancho de mierda. Sí, ese gancho ha sido un poco a lo, no sé dónde tirarlo, lo tira aquí mismo. Creo que va a Stron. Ahora digo que tengo el Aji y ya está. Yo voy con Bambi. Tú vas, Stron, uno tiene el Aji y yo con Bambi. Se está follando a Bambi. Galio, déjame. Galio, no, no, Galio, no. Mira, nos ciendes. Dame con ganas. Tú, tú. Y el Yasuo. Tocándose a la mientras nos mira, ¿o qué? Mira, se la está tocando mientras nos mira. Bueno, a ver, venga, vamos a dejarlo. Bueno, chicos, a ver qué tal la partida con mi puto campeón, Supor. ¡Ah, no, Galio, no! Vale, a ver. Yo soy el A, eh. Está por culo. No, es que nada, para spammer un poquito. Aquí quito una mierda, pero... Total, yendo con un Yasuo. Encima es que, es que Liliasupor es que no pone escudos, no pone, no cura, no... Es que no vamos a hacer una mierda. Pero bueno. Lo vamos a hacer una mierda. ¡Ah, los tres minions! ¡Venga! ¡Ah, perdí uno! Perdiste uno. ¡Sí! ¡Mierda, no di con la semilla! ¡Ah! ¡Primera semilla! Al hoyo. ¡Vamos! Perdiste otros dos minions. Ya van tres. Hago en la roquita de Kine Red y va. Vale, 15 de oro. ¡Bien! ¡Di con la E! ¡Para mierda! La Liliasupor. ¡Ah, bueno, no me jodas! Lo hago petroleando. Desde siempre. ¡Pum! ¡Oye, pues! ¡Uy! ¿Qué? Sí, a los dos, sí. Me gané 30 de oro. Por el tributo. Es lo único por lo que Lili a lo mejor puede estar bien en... Como el support, pero vamos por lo demás. Otra vez. Tomamos. A ver si le puedo dar con la Q. Vamos a full, ¿eh? Sin miedo. Está bien. Ahí no llové. Ahí no llové. ¡Ah! Mira, fallé. Cuidado con el brazo, cuidado con el brazo. Miedo me da. Estoy cagado. Me aprieto el culo y casi trago la silla. Ese Blikrai es malito. Sí, sí, lo sé, pero... No deja de tener ganchos, aunque sea mi OP, pero... Ahí está. ¡Ah! ¡Me ha tirado prender! ¿What? ¿En serio? Vale, perfecto. ¡Ay! Que viene a por mí, cabrón. Ah, te hago la dobla, así que... Cuidado con el gancho. Vale, bueno. Te lo juro a ti. Vale, perfecto. ¡No! ¡No! ¡El Gil! ¡Hil! ¡El Gil, hijo de puta! ¡El Gil, hijo de puta! ¡No! Stan Lee, tío, me estás trolleando, tío. Bórrate el nombre de Stan Lee. No mereces llamarte Stan Lee. No, pasa nada. A ver, voy a ir con el típico ítem de Tormento Leandro. Eso es tag, nadie se va. Vas a quemar más. Cuando tenga el Liandry, ya voy a ir. Voy a tirar una ahí y voy a quemar. Y trae la pasiva ahí, el Liandry, voy a quemar el doble. Que se jodan. Tere, que dos. Muchísimas gracias por la suscripción a mi canal de Twitch. Un abrazo muy, muy grande. Se te quede. ¿Cuándo te das los regalos? Ahora mismo no puedo. ¡Tú, tú, 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 tú! Cuidado, que aún no he llegado. Vale, si aguantas, puedo... ¡Oh, bueno! Vale, nice. ¿Cómo se va a poner? Papi, papi, no te preocupes. Si el blitz es malo. Vale, a ver, tengo la E. No voy a gacar todavía. Somo dos contra uno. Todos boli, creo que boli andas por su lado. Uf, me rozó esa mierda. Vale, le di, le di con las dos. Me dio él, pero... Dale ahora. Uy, ese tornadito, loco. Uy, ese tornadito, loco. Tengo un Minion. Vale, bueno. Ahora sí me voy. Lo Minion no... Vale, bien, ya el Minion, pero... Es lo bueno que como... Sí, 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 no tengo miedo. No le temo. Al fucking amarillo este. Vale, no le di a Jhin. Brazo que no me da. Perfecto. Like de Teemo que se saca. ¿Qué vas a bailar? Nanananana. El Blicrán anda corriendo ahí como una loca. Tal cual. Voy, le llego por su línea, Grego. Vale, 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 vale. Ok, 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 ok. Vale, 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 vale. Hago de bait, vale, ahora. En cuanto vea que... Yasuo, quédate un momento atrás, que no te vean. Y te metes con B, yo creo. No, si no hace falta, que coño. Vamos a full. Yo tiro una ahí, pum. Doy, perfecto. Nada, no me puedo acercar más. Yo tiro una Q, digo, si hace flash le doy, si no. Ping, el gordo mío. Ay, no, 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 no. Vale, GG, chicos, GG. Uy, mira, si está este con la mierda esta, a ver si le doy... Ay, qué mierda, se giró. Ok, ya estarás el dragón, pero está boli por aquí. Sí, sí, sé que está boli. El Drake está por eso mismo también. Está por la zona. Me gustaría darle con la semillita, tío. Dale un... Ahí, le vas a con una Q. Y al menos le baja la vid. ¿Qué hace? No, yo creo que... A lo mejor se imagina que estaba yo esperando algo. Métete si quieres. Y no le... En serio no le he dado, tío. Fuck me. Please, fuck me. Puta, eh, coño. No es tan fácil dar con la E, te aviso. Hostias. Estoy yendo para allá, eh. Estoy yendo, estoy yendo por el río. Hay un puto coming. Ojo que tú no tienes nada de vida, cago. Ya, lo sé, lo sé. Por eso tiro una semillita y poco más. Y si no doy, no doy. Nah, ya me he pirado, va a ser. No, el Drake está... Uh, vamos a full. Me voy a intentar, ves. Ahí da por mí el corazón ese, no por ti. Me quedan pillan más a mí que a ti. Bien, 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 bien. Ah, puta madre, me falta poco para llegar a nivel 6. Ya formé aquí. No, es que no tengo... Cuidado con el brazo de Blitz que como te pilla ahí. Nah, eh, yo le tengo que vaquear, tengo que vaquear. Uf, las cagaron a Galio. No sé por qué se ha metido Galio, estando todos en ese pelo bueno. A quien se le fue la flapa. No sé por qué se ha metido, no sé por qué se me vaquear. No sé por qué se me vaquear en el brazo. Voy a tirar una aquí. Plop. Vale, no mueras, ya solo estoy yendo. Espérame. Estoy haciendo aquí un baiteito coreano. Tocatela, tócatela así. A ver En cuanto tengo la ulti ya podemos hacer más cositas What? Como me dio esa mierda Tiene que prender el otro Perfecto, salió guardia Ah, mierda Uy, le di, pero no, no murió Que pena, que pena Ahora si cree que se puede hacer el dragon Si, el dragon nos lo tendremos que hacer ahora Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Eh, mira Digo, me va a hacer flash Si me hace He hecho flash, digo, porque si no me pueden matar ¿Ves? El dream me dio un básico Hostias Yo le tiro semillitas Hostias No, no, no Estoy cagado, estoy cagado Hostia puta Me aprieta el culo y trago la silla Madre chaval Madre chaval Tu espera Uff, uff Casi te jode el bag Madre, trago la silla que flipas Joder Madre, tu madre niño Joder, no tengo dinero para nada Tío, que asco Ese, ese Drake está listo para ello Ya Que mierda Me voy a base sin nada A menos que la B se haga una jugada coreana ahí No, 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 no se lo roba Uy, que bueno Bien, nice, nice, nice Sale ahí, ahí Saca la maestría 7 Sácate el pene ahí Ah no, que va con B Pues sácate el potorrain Si, si, y te sacate aquí la de más Si, 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 tal cual, tal cual Buena, buena Yo estoy medio lloviendo, eh Aún mi semillita no llega Eso suena mal, pero Ya me has entendido Vamos a por el, eh Si quieres Si le doy con la semilla La estuneo con la ulti, eh Va, go, 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 go Yasuo No sabes cómo funciona, verdad Nadie sabe cómo funciona Una mierda Joder, tío Tío, ya Pero el de eso no sé Donde coño se ha quedado metido Usa los míos para saltar, cabrón No me voy a acercar más No, no, no me voy a acercar más Digo, me pille Me mata Ah, me cago en la puta Me estuneo justo bajo el torre, cabrón Corre, corre, corre Corre, corre, corre Calla, coño Calla No me saco en su terror Me voy a poner puto nervios W, estoy muerto ¿Ves? Digo, la va a tirar hacia la derecha Hacia la izquierda Bueno, hacia la derecha Cago en la puta No, 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 no La verdad es que te has metido ahí Tocarís Si tú, eh, te vas para Iros Os va a ir y boli Es que el puto Demasió la curación Y me quedé Estuneo bajo la torre No Mierda la torre, joder Yo también soy gilipollas Tampoco habría hecho nada Ah, a lo mejor recojo en una cosecha Eso sí A ver, puedo intentar tirar una E e intentar dar a boli Para recoger la cosecha Más que nada Es que no sé si desde ahí Le puedo dar así Eh, no Paso el largo Bueno, tal, tal La cosecha no le voy a recoger Me piro correteando Pues si, bambi Voy a bot Que va 4-1 el boli De gracia, a veces Ah, que te me puedo hacer Vale, he guardado la zona esta Mira, boli Mira, boli Está en bot side, vale Se está haciendo El sapo Otra gente Te ha metido tú solo Pero Bye Joder Ay, Dios Tiene doble bufo No me gusta Tengo una ulti Le he puesto una pero es que no merece la pena si estunea esa ostias bueno buenisimo si 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 la estunea ahora buenisima vamonos bueno 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 aquí la vid chaval vale a ver mira esta aqui boli voy a min no creo que va mucho matalo estoy yendo a mil y boli va detrás tuyo si si aprobo tiene la recon tiene prender vale que una te japa loco le salvo el puto culo la vi loco con el curar oh que buena que buena la hice excelente la la mil lilia nivel 2 no nivel 1 aun jajaja jajaja a ver jajaja donde va el otro motivado jajaja a ver tengo flash pero paso asi con la E puedo quedarme a ver vamos a ver el ying el ying el ying el ying el ying el ying tómale ahí perfecto cosecha jajajaja me encanta tengo la puta cosecha con esta vale a ver el trick sale ya hazte las vainas que te vayas a hacer tengo que irme a basar si o si Vale, ya tengo a Liandry Ya tengo a Liandry Oh, sí, nena Ahora sí va a ser graciosa Bueno, ese Yasuo, ¿cómo no? Anda que me espera, anda que No, 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 contra los dos otra vez Joder, el Jin está más cegato Que el Blitz, eh Vale Pero qué guay le pasa al Jin, tío Qué cuay le pasa al Jin Ay, qué buena, tío, qué buena Podríamos meternos a... Oh, hostias, el Drake Drake, sí, sí Tengo la ulti, eh, si le doy Nah, qué mierda, no le di ahí Ay, corre No, tengo la ulti Nah, no me puedo meter ahí W, vale, la falló, perfecto Worsi No No, la, no La zorra esa, no Fuck No vi, no vi a Eri, no vi a Eri No, no, pero vale ¿Qué haces? Ay, no, no, no No voy a hacer uno ahí Ah, qué mierda, tío Puta Eri con las ultis Tres ultis, tres saltos Su puta madre Paja, para eso Fuck Me voy a pillarle, eh Me da asco, Galio Pues no haberte lo pillado A ver, yo te dije Galio Porque como te lo vas a pillar casi Digo, yo qué sé Sabrá usarlo Pídate campeones que sepas usar, cabrón Vale, a ver Mmm Pero sí, pero está roto He tirado una semilla A mí A ver si la doy a mí A ver si la doy a Eri Que dio Hostia Oh, qué leo Oh, que me la ha quedado Momento épico Esto se sube Esto se sube Ese momento se sube Minuto 16, 37 Todo es subirlo Lo voy a poner al principio del gameplay Lo voy a poner al principio del gameplay De nada, tío Te ha ayudado De no ser por mí Se salvaba Además hizo flash justo Si te das cuenta hizo flash Te habría salvado, eh De no ser por mí Que lo sepas Dice tu el favor, Aguay Pero por qué te metes solo Yasumigón En la puta Vamos, vamos Yasuo, go Yasuo Pero ahora go Cabrón Tengo la ulti Le vas a ir a stunear a este Nada, bro Madre lo que mete el Jin Chaval Nada, es que Creí que con la E Le había dado a Jin también Pero no Se adelantó el cabrón Vale, había alguien con la E Uy, me siento Uy, que viene Pero y esos brazos, tío Intenta Uy, hostias Ya, ya, ya Ya miro Acércate, acércate, Gago Tengo que curar Vale, pero espera Vale, buena, Galio Buenísima Buenísima, Galio Buena ulti Uy, te comiste la pared Pero bueno Galio No puedo hacer mucho ahí, oye Eh, vi Pírate, pero de canteo Estás tú que ahí Inutiliza torres Eh, ya podéis correr Inutiliza torres Que la torreta es esa Que no le hace efecto ahí Holy shit Y, y, y Hay que tenerle Galdito del cabrón Joder Buf, aún así A Galio va 1-3 Guau, Galio 0-5 Hostias Estoy jodido, entonces Yo voy a tirar una E ahí Una semillita Plin Hay que hacerle un buen Focus ahí allí En loco A 7-4 el cabrón ¿Qué hace? ¿Qué hace la Galio y tú? Uy, ¿y está tan loco? ¿Y tanto? What the fuck? Yo qué sé Me ha jodido a mí ahora A la mierda Joder, a Galio Me cago en la puta aquí ¿Pero qué hace? Me cago en la hostia Ay, Dios Ay, Dios No te cae a entrar Galio, me caglió duro Dos horas para lanzar el stun Marito Qué cagado Ay, Dios mío No, no, pírate a Galio Se está muerto Póngate piño Intenta salvarte ahí En base Y yo qué sé Ay, Dios Ando motivado Dice el Marlon Jajaja Sorry Joder puta 1-4-A Toma, le di otra vez Nunca se espera Guay mi E Siempre hace el salto O el flash o algo Y se come mi E Al final, tío Me hace mucha gracia Chicos Yo qué sé Barona A lo mejor se lo está intentando Tenemos que pulsar esto El timo El timo se robó Puta madre Aquí está el cabrón Está fedeado el timo Tened cuidado No tengo R Crack No A ver, estoy yendo No A ver, estoy yendo Tiene que bruntarme primero Lo Fuera tenía R Si no lo chingamos Pero no Me faltan 7 segundos Yo ya decidí Seguí fermiando A ver, yo tomo Flans Puedo hacer Pero chicos Chicos Que mierda Ya, ya, ya Me ha reventado Digo, tiro la Q Tiro la ulti A ver si Al menos les stone a los dos Con el Q Flash Pero uno No se lo dezan Un saludo subterror Paquete Esta se puede ganar aún Pero Vamos a jugarlo Más concentrado Pensé que yo tomo una ulti Pero claro Tengo que dar a varios Es que si no No renta A la mierda Que hay otra vez Vale, a ver A ver Espérate Aún no he salido Yo tiro una E por ahí Si da bien Si no también He dado a la pared De puta madre Ya, mi ulti Mi ulti Estunea Estunea mi ulti Nadie aprovecha mis stun Que asco Toma Volví a dar Eh, bot Y Greg Para ellos Normal Ahí no podemos hacer nada Contra ese Drake Complicado Yo estoy yendo Vale, estoy yendo Vale, ya no A la mierda Timo, ¿cuánto va? Ah, 7-2 Va No va mal 7-2 Vale Vale, a ver Pensé que eso Le estaría ayudando Timo Para hacerlo más rápido Vale, que no Ahora ha seteado todo Y pues Es el Landre Te mandé invitación Con mi otra cuenta En Landre ¿Qué te has hecho? ¿Otra cuenta o qué coño? ¿Hay que responder comentarios Eso es en Twitch Cuando estoy Un saludo Diego Pero cuando estoy Haciendo un gameplay No suelo leer mucho El charlet directo Evidentemente Y esta partida Aún así la subo Eh, para dejaros mal A vosotros Putos Jaja, que cabrón No, no, no Aleja ahí con la Estatudio Después le podría Stunear Pero para qué No se vería de nada Ahí Y cuando vaya Le hace poco Nah, que tal Maldito Timo Loco Ya Le has toñado A Ari Si vais a por Ari La matáis ¿Ves? Lo único que puede hacer Es correr Joder Si es que Corren todo Más que yo Tío Con mis cus No me jodas Me cago en la puta De verdad Ah, que el maldito Timo Nah, reportamos aquí A Galio 07 Y a la Cali Jajajaja Si, si Es Jim Piernas Locas Total Total Mis cojones Vi, venga Sal Vamos Vi Confiamos en ti Yo salgo en 8 7 6 O sales ya No, sal, sal Tenías que haber salido Con la torre Vale, a ver Salgo ya Pero Un poco voy a hacer Ya, ya, ya Entró, entró Pero no tengo la herida aún Estará esto y eno Ese tasto Si, si, si Todo En el tasto De 5 Chico, se atimo Que loco Ay, coño Hostia El blitz Corre, corre, corre Crack Ah, que no sabéis que he estado aquí En serio No me jodas Bueno, estoy muerto Nada, nada Te puede escapar Loco Pues si He tirada ahí Por tirar Al menos con la pasión Le vi Yo creo que la matas Vale, buenísima Cali Top, chicos Top, tosa Top, top, top Yasuo, top Yasuo, top Run Run Adiós, torre Shit Ay, es que creí que Como venía corriendo Pero luego no Luego sí Digo, no sé si me ha visto Y me ha dado por lanzar La Eto A mí me tenía que haber alejado Evidentemente Ese no tenía vida Pero digo A lo mejor se le aplicó la pasiva Que quita un huevo Entre Liandry Y la pasiva quita un huevo Y mira Si creas que no A la Ari Le quita un huevo Yo creo que de no haberle aplicado Ni Liandry Ni mi pasiva Cali no habría matado a Ari Creo Bueno, nada Si buenísimo F Ari Dice Marlon Que puto Si es que puedes escribirlo Por el chat De la partida Vamos Te la ha hecho ahí El timo Te da todo esto Minado Te doy visión Uff Oye pues Un poco másito Lo haces A Cali ya Revienta Vale A Cali Confiamos en ti Una E Una E Una E Cabrón Uy Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Ah Que cae En serio El puto No No Corre Cali Corre Recirre Bueno 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 Yo tomo la ulti Salgan de ahí Porque Pierden 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 No 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 Es que todo por la puta ulti De mierda Que quería tirar No Tío Que asco Bueno La partida Ha sido Gracias Corre perra Corre No te va a dejar Vaquear Ahí Está todo Exominado Además Está lleno De setas Una Q Una buena Pues yo solo sé Que antes de irme Minuto 16 No sé Que era Que salió La play esa De la E Que robé La kill Fue la hostia Le voy a poner Al principio Al principio El vídeo Eso La neta Esa Sí 16 31 Fue No 27 Eso fue Bestial Ya solo Por eso Tengo 0.5 De la Aris Más Tengo ulti Matamos hasta al menos Nada Timo Es que Júden el Timo No tengo Nada Me mata Qué asco De Timo Qué asco De Timo Chicos Boli Chicos Boli Chicos El nexo El nexo Que aún ganamos La partida Esto se gana De canteo Tienen todas sus torres Pero da igual Esto se gana Bot 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 Esta partida Está ganada Esto Se gana ¿Tú crees? No Pero yo que sé La vi Me ha hecho gracia Porque he intentado Hacer el movimiento Aquí Es aquí La de caderas Y se ha comido Todas las hostias Macho Está dando Circulitos A ver Yo salgo En breve 10 segundos Aguantad Y como los campeones Aguantad 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 Chicos El Timo Hijo de puta Está seteando Todo esto Todo esto Está seteado Cuidado Está todo seteado El cabrón Toma el bodil Y bloqueo Que me hacen Los bichos Aquí A pelear Hasta el final Chaval Ahora Se lo mató Una seta De Timo Hostia Vamos a darle Vuelta Sobre ella A ver Si Es como una seta Que pena Que no haya setas Hijos de puta Llega a haber Una seta Y me parto Muchísimas Pues Deep Muy divertida Lilia De jugar En serio Muy divertida Me está gustando Si 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 Yo creo Tengo la ulti Si le doy con la E Y lo matamos Vale Yo creo que me ha gastado De mi ulti Ah no Pues mira Esto lo hago justo La Timo La Torre La Torre La Torre El Nexo El Nexo Si 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 Eso está dominado Que está minado Todo Que cabrón Loco El co de puta Tiene todo esto Esta partida se gana Lo sabe Esto está ganadísimo Pero ganadísimo Me vuelvo a base 1700 Aquí nos recomponemos Aquí nos acabamos Macedorito Y remontamos Esta mierda Si 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 Tal cual Tal cual Me da ni que los cojones Pero Joder Las setas Que matan Al galio Son las Van a hacerse El Has tirado El puto flash Akali Te he visto Por escribir En el chat Le has dado El flash De puta madre Ha quedado grabado ¿Sabes no? Ha quedado grabado Chicos Cuando veáis El gameplay subido Quiero que alguien Comente Deje en los comentarios Momentos divertidos De la partida Cuando suba El video Como gameplay Se caga Una puta Vamos Vamos Que se se gana Muchachos Si 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 Está ganado Minuto 30 30 Akali Panic Flash Si Panic Flash Si Es sin objetivo Sigo de puta Panic Mis cojones Panic Al dominio Vale Vale Se han hecho Barón Esto está Jodido Tío Es que Tío Es que Tienen Macro Minions Tío Su puta Madre No vuelve Ningún Puto Inibio Es que Rompieron El tercero Y aún le queda Un huevo Esta partida Esta partida Estaba Me estaba Flasheando A la seta Si Ha sido Panic Flash De seta Después de Comerse Además Vale Aquí Lo que puedo hacer Es tirar Una buena Ulti Buenísimos Vale Venga la Cali Que me me ahora Cabrones Yo no tengo vida Ah El Zonias Le estaba Le doy a Zonias Fuera de coñas Digo Salto Le doy a Zonias Tú Bueno chicos Ya sabéis Momento 16 30 Y algo Era Yo creo Se le pone al principio El vídeo Bueno chicos Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Deis like Dejadme en la caja De comentario Que os ha parecido Y bueno Entre las risas Estén ahí Renta